bueno qué pasa te tico bienvenido a un nuevo vídeo hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido esta mañana sin exagerar 20 personas distintas toda esta mañana me habéis dicho lo mismo hermano el nuevo vídeo del tote con show high con follones las de caza 100% no sé qué y yo pues hermano como fue también el último que hice del tote como los del follones van también y como por la cara ahora show high me parece uno de los maestros del rap de españa de toda la vida pero obviamente llevo como a lo mejor 15 años sin escuchar un tema suyo pues luego qué manera mejor de traerlo al canal así que nada todo x no hay manera follones show high y el stame que es un artista chileno vamos a darle a a ver qué tal el vídeo está dirigido por león santana que es un directo así muy muy famoso que también le ha dirigido creo que hace tan gana y a rosalía unos cuantos vídeos la gente que me quiere me pide que yo cambie pero no hay manera vienen a mi vida queriendo enderezarme pero no hay manera yo sigo siendo yo nunca lo llevo a cambiarme yo sigo siendo el único que puede juzgarme vale se ve que así lo poco que hemos escuchado que supongo que será el estribillo va a ser así como típico tema veraniego así sabroso y eso no me pega nada con show high ni con todo tiene con follones así que puede estar bastante bastante entretenido el tema puede estar bastante curioso la verdad estoy expectante esto te deja ya de odiar es mucho porque esto era un hater en su época y bueno supongo que ahora lo seguirá siendo el hater en el sentido de que hace mucha crítica a movidas así como muy cotidiana como muy del día a día como muy de la sociedad y eso a mí me gusta mucho no estoy diciendo que vaya en contra de eso pero en plan dice no te deja ya de odiar pero no hay manera es mucho barras no hay manera el alcohol te va a matar pero no hay manera quieren que cambien lo que soy pero no hay manera dicen que solo existe el hoy pero no hay manera que deje de paranoia pero no hay manera que piensen menos y sientan más pero no hay manera hermano ya soy lo que soy pedirme a mí un cambio minúsculo es pedirle a Woody Allen que te dirija Crepúsculo empieza ya saltándose así la barrera dice pedirme a cambiar a mí es como pedirle no pedirme cambiar a mí un cambio minúsculo es como pedirle a Woody Allen que dirija Crepúsculo o sea fatal hermano fatal o sea porque Woody Allen es un director pues súper premiado súper bueno súper no sé qué y Crepúsculo pues es una basura ¿no? hablando mal y pronto barras baloncesto bars tirando de triple Dennis Rodman era el puto tete más loco de la NBA en plan jugaba con Jordan con Pipe y todo esto y estaba zumbado o sea ese tío era como si coges un tete de aquí del 2021 y lo llevas pues a esa época que era 1980 80 por ahí no lo sé seguro pero creo que o sea era esa época entonces era un tete que se pintaba el pelo de verde con anillos con tatuajes con pírsi con no sé qué o sea hace 30 años ¿sabes? y se pegaba unas fiestas del copón que por cierto ahora mismo es muy colega del del presidente de Corea del Norte letal o sea el puto tete más variopinto y más extravagante de la historia por eso que menuda barra otra vez dile a un enfermo terminal que el mundo es como él lo quiera ver pedirme a mí que empiece a creer es pedirle a Diego Sánchez que abandone el UFC decirme que respete tus putas religiones pedirle a Ortega Smith que piense con precisión pedirme barras hermano dice pedirme a mí que respete tu religión es pedirle a Ortega Smith que piense con precisión lo primero fuckbox ¿sabes? eso que quede constancia hermano y lo segundo que es menuda barra o sea el Ortega es mí es este de de box que aparte sea un enfermo de la cabeza como como que siempre tiene como la idea así como muy directa muy clara pero vaya o sea en su mundo paralelo ¿no? por así decirlo por eso buena barra politic bars que no hable de las urnas decirme que sea un buen artista y un cobarde hasta la tumba no voy a dejar de dar vueltas como la rumba lo que se graba fuego en casa no se olvida nunca la gente que me quiere me pide que yo cambie pero no hay manera ¿qué? coño Juanillo Cocunero Juanillo Cocunero bueno Spock España hermano pua hermano letal ya está haciendo cameo en vídeos de Tote King poca broma el mejor twitcher de España bueno twitcher yo es que digo twitcher el mejor streamer de España coño y Little Pepe ¿en serio? pua hermano estoy volviendo cuando tenía 15 años letal Little Pepe que es otro cantante para que no lo sepa de Málaga si era de Málaga o de Sevilla compadre ya estoy dudando de si de Sevilla yo de Málaga pero bueno que cantaba así como con tonos de reggae y todo eso rapero como con tonos de reggae siendo el único que puede juzgarme para el día que yo cambie en el mundo no habrá hambre en la frontera no habrá carne con alambres seguramente el presidente será un tipo interesante que quiera cambiar las cosas y luche por sus votantes habrá cura para el cambio vaya que está el follón está diciendo que para el día que hay el cambio pues que será el mundo como debería de ser ¿no? sabes lo que te quiero decir en plan el presidente es un tipo competente que no haya fronteras ni barras ni vallas de alambre etcétera barras dejaré mi fe en su mano el día que vea que dona su fortuna al Vaticano barras pero hay cosas que me nievan cambiar en negociar el accesorio pero no lo esencial yo nunca fui muñeco barra el que poder moldear ni sacrifico mis valores para poderme adaptar quizá esto sería más sencillo si fuera como desean se agacharan las orejas y no buscar a pelea pero esta oveja nunca fue donde el pastor la menea no me cambien sus bozales ni sus correas barras la gente que me quiere me pide que yo cambie pero no hay manera guay que pegadizo el estribillo vienen a mi vida queriendo enderezarme pero no hay manera bueno bueno que no estoy diciendo nada del vídeo el vídeo pues como que se reúnen y van a jugar como un torneo de bolos que esto hace referencia a una película que se llama el gran Lebowski que sale un tipo que se llama el nota que es un tipo bastante curioso también y es como eso que también una movida así de una partida de bolos no sé qué no sé cuánto porque coño estoy tan a veces centrado en la canción de las barras y todo eso que a veces se me olvida lo del vídeo y me parece una locura de vídeo una locura por la referencia por como lo han montado y por toda la peña que está saliendo así haciendo cameos letal bueno hermano y ahora viene Shohai no sé si estoy preparado la verdad vamos con el anillo de violadores del verso letal vas a tener hijos sacarte el carnet no te casas no vas a misa eres un antisocial por lo que se ve que deje mi puesto y deje paso a los que vienen que me retire la muerte si quieres buah que deje mi puesto y le deje paso a los que vienen que me retire la muerte si quieres a ver Shohai a ver nadie puede negar todo lo que ha hecho en el rap y sigue haciendo por lo que veo pero el tete no ha cambiado su swag en 15 años hermano o sea es que ahora mismo cierra el ojo y es como si estuviera en mi cuarto cuando yo era pequeño escuchando violadores del verso impresionante o sea no lo estoy diciendo para más malo o más bueno solo estoy diciendo que no ha cambiado su swag en 15 años que está muy bien a quien le guste a mi también me gusta hermano pero que ha sido un artista que se ha mantenido siempre con su mismo estilo ¿sabes? swag no me adapto al mundo ni a su velocidad soy puntual pero a las modas llego tarde o no llego jamás puto tiktok tú con tus toks yo con mis tics puto tiktok yo con tus toks yo con mis tics o al contrario bueno hermano letal letal te lo juro boomer bars pero que le follan al tiktok yo pienso lo mismo que me modere y no beba pues tú no respira ahora que tengo mi propia birra es casi imposible es que Shohai siempre hablaba de alcohol de ponerse como una mirla y de borrachera hermano o sea ese era su swag total y sigue ahí en sus trece muy bien eh muy bien dice joder dice sigo fiel a donde nací hablan de su barrio espérate compadre porque hay que repetirla porque no se me ha quedado no vivir sentido no hay manera mi luto dura lo que dice el corazón no la cabeza fiel a mi sigo donde nací hablan de su barrio ni pasean por allí eso sí que es un barrón hermano y además me recuerdo una foto de una pintada que no me acuerdo donde bueno que eso es una pintada que la ha compartido muchísima gente durante muchos años y todo eso dice fui a tu barrio y nadie te conocía barras barras y yo la autenticidad de mi química me trajo hasta aquí si la sinceridad no habría podido abrazar lo que hoy me descubrí al final ganan los tetes la partida de volo bien bien mira coño esta escena y aquí es porque es poña hermano la tal hermano que vídeo más guapo que por cierto darle las gracias a escena una vez más por darme merchan de suyo y de follones para hacer el sorteo y obviamente gracias a follones también un saludo desde aquí a los dos pero no hay manera 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 dirigido a León Santana ayudante supongo Jordi López dirección producción Andrés Cabello jefe de producción Juque estilismo Covadonga Arronte Tefi Rodríguez maquillaje Gaffer que no se lo que es Udo García foto fija Alberto Sánchez edición montaje de León Santana making of Mendozi mi Mendozi hermano y de aquí otro saludo a mi Mendozi y nada hermano aquí se ve que ha salido un puñado de gente Totequín Follones Shohai Stame Kevin Kling Billy Hall Little Pepe lo he dicho Spock es poña y es fenómeno como lo clavo hermano clavado nos vamos a Hawái un millón de pavos fresco pues chicos a ver si coño es que digo para que lo voy a pagar para en un frame mejor si este frame es el mejor pues chicos a ver no he dicho nada de la producción pero me parece también una barbaridad por parte de Jota Mutz que se está últimamente saliendo con las producciones que ya le he dicho un tema así salsero de veranito fresco pues chicos hasta aquí la reacción espero que os haya gustado que decir hermano se han juntado como tres generaciones aunque la de Toti y la de Shohai más o menos podía ser como la misma pero así como escalonado ¿sabes? y me parece un temazo me habéis pedido muchísimo ahora lo entiendo ¿por qué? porque sale un puñadísimo de gente porque está muy bien hecho el vídeo porque es un tema bastante fresco sobre todo para este verano porque yo por lo menos no había visto en una base así nunca ni a Follone ni a ni al Tote y mucho menos a Shohai y porque tío no sé cada vez que me decía si temas que yo en la vida habría pensado que iba a reaccionar porque soy siempre sincero hermano hacía mucho tiempo que no escuchaba a Toti y hacía mucho tiempo que no escuchaba bueno a Shohai pues yo que sé desde que era pastón tenía 14 o 15 años y tío cada día que me sorprendo más con las reacciones que hago porque me lo paso cada vez mejor y descubro temas bastante guapos gracias a vosotros le dais mucho cariño siempre los vídeos funcionan muy bien así que mientras que las cosas vayan bien yo voy a seguir trayendo este tipo de reacciones así que nada chicos lo de siempre si no estáis suscritos suscribiros mis redes están abajo darme un like ponerme un comentario vacilón si me equivocan algo si podéis aportar algo más si pensáis que algo se me ha escapado si queréis decirme guapo si queréis decirme feo y nada lo de siempre que seáis buenos pasan cosas